Y me decían, tienes buena voz, hombre, tú dale, y cerraba las cortinas, me daba pena. A los 13 años empiezas tu primer jale. Sí, de operador, empecé en esa parte, en esa estación, con cosas así muy básicas, que ibas a ver a los locutores, te sentabas a un lado de la mesa, muy calladito, muy propio, con la corbatita todavía. Quiero ser formal. Sí, 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 camisa kaki, o sea, muy de secundaria, ¿no? Y ahí aprendí mucho, ¿no? De locutores, de actores, de radionovelas, etc. ¿Tu papá te enseñaba o los demás, o los ibas viendo, o cómo estaba en esa edad? Pues, digo, eso lo aprendí en la casa, o sea, naturalmente, porque siempre había música, siempre había discos, siempre había pláticas. Mis hermanos siempre súper fanáticos de la música. Aprendí mucho de ellos, que son mayores que yo. El rock progresivo y no sé qué, y Emerson, Lake & Palmer, y Jazz, y yo me asustaba, cabrón. Y hasta la fecha. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí de operador? Bueno, yo creo que fue toda la preparatoria, y después ya empecé a incursionar, a grabar comerciales, y me decían Enrique Salinas, Rangel y Pepe León, no hombre, métete al estudio, hombre. Y yo producí algunas cosas para ellos, y me decían, tienes buena voz, hombre, tú dale. Y cerraba las cortinas, me daba pena. Y cerraba las cortinas y empecé a grabar mis primeros comerciales y promocionales, y todo, que nunca salieron al aire, hasta después. Y así empecé, o sea, a ejercitar, a conocer muchas cosas más de la industria, que fue muy bonito y que lo tienes que aprender día a día. Día a día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados y domingos, y cuando no había operador, el primero de enero, que todo el mundo faltaba, ya sabes por qué. O pesitos crudos. Me hablaba Avila Rubí, puedes venir a las 5 y media de la mañana, voy por allá. Yo también voy por allá. Y lo hacías, ¿no? No, lo hacías, y estabas 6, 8 horas, hasta que llegara, como decía en aquel tiempo, te quedabas, y si no, clavado, ¿no? Como decían. Y te quedabas ahí en la cabina, pues aprendiendo, y bueno, pues transmitiendo, pues no había más, no había computadoras, había puras torramesas, cartuchos, cintas, bla, bla, bla. ¿Cuándo viene tu primera oportunidad de abrir un micrófono? Fue en Radio Monterrey, la XHSP, que fue la invasora después, y ahora es el Heraldo, 99.7, fue con Domingo García Carrera, con Ernesto Hinojosa. Ahí empecé a hacer mis pininos, música en inglés en aquel tiempo, era la competencia de la 99, porque era 99.7, pegada 98.9, una estación que estaba en la calzada Madero, pero en aquel tiempo independiente, después la compró Radio Centro, bla, 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 etcétera, etcétera. Y ahí empecé, me iba a ir a la prepa al Palomazo. ¿A que te dieran chance de abrir micrófono? Sí, no, y me llevaban mis discos de repente, ¿no? ¿Para tu mismo programar? Sí, 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 aquí está, eran dos tornamesas como tipo DJ, una mezcladora, un mixer chiquito, Spartan, no se me olvida la marca, y así empecé, ¿no? ¿Quién te ha dado la oportunidad? Domingo García Carrera y don Ernesto Hinojosa. ¿Tú los conocías por la familia? Sí, por mi papá, porque eran contemporáneos de la época de tu papi y de esa generación tan buena que fueron de la XCH, de la XCT, de la JM, de la FB, bla, bla, bla. Que en ese entonces las estelares eran AM. Sí, o sea... Las FM eran contadas porque estaban naciendo apenas, ¿no? Estaban haciendo Estéreo Rey, que fue la primera FM en la República en el 67 con Los Vargas, la chica musical que ahora es Génesis, y no sé, párale de contar, había dos o tres nada más. Pero lo competido era AM, que estaba atupida, y todos querían estar en AM porque te escuchaban en todos lados. Tu voz podía llegar en las noches que subía la potencia, o estaba más libre, llegaban hasta... La T, la G, la MR. Centroamérica. Sí, México, te mandaban cartas en aquel tiempo, los mails de ahora. Te mandaban cartas. Ahora los mails mandan. Te mandan puro WhatsApp. Sí, cuando te van a correr. Pero lo mismo, ¿no? Sí, era el equivalente. Empiezas ahí a hacer tus priminos, tú mismo mezclabas, tú mismo hacías todo. Sí, sí, sí. ¿Con influencia de quién? Porque todos siempre tienen un rol model. La radio americana, siempre para mí la radio americana fue el modelo, porque la escuché desde muy pequeño, y siempre era todo muy preciso. Los gringos ya sabes cómo son, con todo respeto a mis compañeros mexicanos y colegas mexicanos, pero los gringos siempre fueron muy respetuosos de tiempos. O sea, al minuto te callas, al 30 segundos pum, vas a mención y pum. Entonces, ese fue el tema que me inspiró a hacer una radio un poquito más moderna, más disciplinada.